En esta época donde todo es consumo y ofertas, Greenpeace vuelve a ser el llamado a que si no lo necesitas, no lo compres. Con esta exposición lo que estamos mostrando es la obsolescencia, es ese consumismo desmedido en el que estamos viviendo. El 70% de las emisiones que se generan en estas fechas provienen únicamente de los productos y de la comercialización de los mismos. Nuestro llamado es a que junto con nosotros creemos un movimiento de consumidores responsables, de hacernos las preguntas correctas de que si lo estamos comprando por necesidad o simplemente por una tendencia. Súmate a Greenpeace.com y haz parte de todo este movimiento. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy me encuentro aquí en el Museo de Arte Moderno porque la verdad me hizo una invitación la gente de Greenpeace Colombia a venir al cementerio de electrodomésticos, como lo escuchan, o el cementerio de electrodomésticos. Es para mostrar esos electrodomésticos que por el consumismo y por el afán de comprar la nueva tecnología que sale, lo desechamos, lo aportamos y aún no son funcionales, pero generan pasturura y chatarra electrónica. Así que les voy a mostrar un poco de este lugar, un poco de esta exposición de arte aquí en el Museo de Arte Moderno. Espero les guste. Bueno, ya estamos por aquí en el salón, hay unas exposiciones increíbles, como pueden ver la gente por acá. Estos televisores, bueno, no sé quiénes tuvieron de estos televisores, pero yo tuve uno, hace poquito lo vendí. Y aquí está nuestro cementerio. Como pueden ver, Greenpeace. Aquí está el cementerio. Como pueden ver, por aquí hay una olla arrocera, Oster, del 2021 al 2022, pero había salido moderna, entonces esta la sacan. Aquí nos encontramos con este tostador. Ah, no, creo que es un tostador, ah, no, un rayo, un rayo. Está muy bonito. Este portátil. Esta nevera también. Por aquí nos encontramos un ventilador antiguo. Como pueden ver, este es uno de los ventiladores, así para estos cargos que traen esos días. Bueno, ahora sí, vamos a buscar aquí a la gente de Greenpeace, les vamos a preguntar de dónde salió esta iniciativa. Y por aquí ya nos encontramos. Y bueno, estamos aquí en un puzco de Andrés, como les había dicho. Estamos en un metro medico que ya dejamos pichando por esas noticias. Y aquí ya tenemos. ¿Cómo es el tron? Pues… ¿Cómo es el tron? ¿Qué bueno, está bien? No, 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 no. ¿El tron es de Greenpeace, pero no, no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.